Bueno, vamos por ahí. ¿A quién está del otro lado? ¿Lo presentamos? Arturo, uno se pasará. Arturo. Arturo Samproña. Hola, papá. ¿Qué haces? Baburri. Acá abandonamos todo el profesionalismo. Para, 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 para. Arturo. Arturo, ya te pones el corro que tenías puesto Te cagaron a pedo Ahí estamos Buenísimo, para los que no nos están viendo Se pueden contactar o ingresar A través de www.lasiento5.com.ar Estamos en directo en Twitch Si no, por la FM 105.1 Bueno, Artuflis Buenas noches, que hora es allá ¿Dónde estás, muñeco? ¿Dónde te metiste? Amsterdam, Holanda O Países Bajos Yo sé, los giros de la vida, ¿no? Ahora se hace el culto Sí, Holanda es una región más chiquita dentro de los Países Bajos Mirá Toma pavo Ojo Bueno, mucha gente le dice a Holanda igual ¿Qué andás haciendo por eso? Si te dijera ¿Es apto para salir al aire? Es un día que hay, claro ¿Cómo? ¿Lo que estás haciendo ¿Es apto para contar al aire o mejor que sea viendo en lo privado? No, yo creo que me venga a buscar la policía Estoy como No, estoy chambeando un poco Trabajando un poco ilegalmente, ¿no? Claramente Bueno, para los que están del otro lado Y no conocen a nuestro amigazo Arturo Samproña Le contamos que él Es integrante O no sé si decir ex integrante De los famosos Chili System Qué pedazo de bandón Ellos están siempre ¿Qué pedazo de banda el Chili System? ¿Qué pedazo de banda el Chili System? Ah, es verdad También ha sido guitarrista de Jaqueca También Sí De los auroparlantes psicotrópicos A mandarle un saludo a Néstor de Jaqueca Néstor Zabaleta nos mandó un WhatsApp hace un ratito Un gran abrazo para nuestro amigo Néstor que está ahí del otro lado La verdad que Así que Multiuso Artuflin, contanos más o menos ¿Cuándo te fuiste de Argentina? ¿Hace cuánto que estás? Por el mundo ¿Eso qué es? Mirá Oh Ya está Si nos mostró una taza que dice Amsterdam Tiene que estar en Holanda No en No nos puede mentir Un año y medio más o menos que salí Año y medio ¿Y pudo para México? ¿Fue antes de todo el quilombo este? Claro, ahí nomás Sí, sí, mal Fue en diciembre En diciembre del 2019 Fui para México ¿Qué se te dio? Y me agarró ahí una inguita de caribe Vamos a ver qué pasa Las cosas de la vida Estaba aburrido Nada, estaba la posibilidad Estaba a Fiori Estaba justo en mi vieja también Y Nada, estaba medio con la facultad Me había hinchado los huevos Estaba Un poquito Laburando ahí medio tiempo Como que Sí, iba todo bien No me molestaba Pero bueno, digo Bueno, a ver qué pasa Un cambiazo Y la pandemia me dio la excusa Para quedarme, ¿no? Probar algo diferente también Artur, ¿no? Me imagino Claro, sí, sí Y no me arrepiento de nada Claramente Te podés mover feliz Con un gorro No sé, no sé No sé hasta cuándo Era como parte de mí Sí, lo sabía Pero Pero no Como que estaba Siempre estuve en conflicto Porque siempre Me puse a tocar con las bandas Hasta lo que estaba haciendo ahí Pero a la vez también quería esto Entonces era como Y sí, un poco así también O sea De querer estar en los dos lados ¿No? Claramente Claro, uno siempre quiere estar En los dos lados A mí también me pasa Yo te pregunto Porque yo cuando me fui Me iba a ver un recital Y volvía Y no volví más Por eso te pregunto ¿Por qué te había pasado? No, pero el Artur No es tan creepy como vos, Cacho Tu viste con barra Yo volví Con pareja Con todo Pero escuchame Igual él todavía no volvió Yo volví mucho más rápido también Mira Toma pa' vos Sí, tanto Yo volví al toque Ahí un par de meses Volví ¿Cuánto te fuiste, Cacho, vos? Y en el primer primer viaje Me fui Un mes y pico, ponele Pero me iba una semana Y me filmé y pico Bueno Basta de quitarle protagonismo a Arturo Básicamente le dijo hippie A Arturo le dijo hippie Yo lo quiero a ustedes también Yo lo pregunto como Vos también has vivido experiencias similares Nos hemos hecho los crotovip Como me dicen a mí Claro Hemos salido así Yo no, pero bueno Así que Me encantaría viajar con vos, Ache Qué buena tarea Ya nos vamos a andar allá en una minivan Che, Arturo Acá En el Instagram Instagram Nos dejaron un par de preguntas para vos Y hay una que dice Polémicas a que pudiste A ver con qué salen ahora Un amigo No, está tranquila Dice ¿Cuándo piensa volver? Los Chili System Lo necesitan Uy Golpeo Yo necesito los Chili System Es un amor mutuo Pero bueno Claro Mira, mi objetivo es Intentar volverme a un ciudadano europeo Hacer unos manguitos Como para ir y estar ahí Invitándole a Sala a los pibes Y todo eso Y nada Y tener la posibilidad de volver O irme a Choto cuando quiera Perfecto, perfecto Algo así Después acá hay una muy buena pregunta De nuestro gran amigo Ezequiel Rocioli Que dice ¿Cuál fue el cambio más notorio De la vida en México A la vida en Ámsterdam? Ella me fue de punta Ya sabe lo que quiere Para mí ya sabe la respuesta Ya sabemos todo Son malos Son malos Esa gente mala Bueno, bueno Contanos vos un poco No, nada Primero yo estaba viviendo en el sur Que es una zona bastante humilde ¿No? Y había mucha Salmonella Salmonellosis Y virus Virus varios Así del agua Y los alimentos Así que Lo primero que sentí Cuando vine acá Fue que La solidez que tomó Mi materia fecal ¿No? Después de Capaz que un año Te diría Qué bajón Yo he pasado Por situaciones similares Yo pensé que iba Por otro lado Yo pensé que iba Totalmente Por otro lado Por ahí uno consume Escuchá Por ahí uno consume Agua con bacterias Frutas con bacterias No, no Sí, sí Lo entendemos todo Lo entendemos todo Sí, sí Cachito No, no Bás de las manos Basta, basta Cállalo Bueno Pero yo pensé que iba Totalmente por otro lado Me pensé Pensé que iba a decir La noche Los recitales La gente Bueno, pero Él sabía Internamente Sabía por dónde iba La pregunta Al cual Sí, sí Ya me había advertido El ese Que no se acabó Y que lo diga Así que bueno Literalmente hablando Que no se acabó Está perfecto Ahí estamos viendo Imágenes De la ciudad Donde está Arturo La verdad que Un sueño Poder pisar Esas calles Y contanos Arturo Qué onda Cómo es la vida En Amsterdam Yo jamás salí Más de Argentina Que no sé Ah, bueno Llegamos a Uruguay Una vez Pero bueno Uruguay Acá nomás Cruzando el charo Uruguay es lindo Es otra provincia No, está buenísimo Qué onda Y primer mundo Amigo Qué sé yo Como que Se puede vivir Tranquilo Bien Dentro de todo Son bastante caretas Eso sí Todavía no conecto Mucho Con muchos Pero bueno Ahí Soy demasiado Croto Para este mundo ¿Te hiciste algún amigo ya? O todavía no No, no De acá Sí, local No Son fríos ¿Sí? Pues Sí Y yo tampoco soy Un Superfeccional No te tiré abajo Mi pichón No te tiré abajo ¿Y con quién Con quién arrancaste Para allá? Solo ¿Solo? ¿Totalmente solo? Sí Ajá Ni más ni menos Conocí a los dueños De esta casa ¿En dónde? No, boludo Tuve la reoportunidad Y la aproveché O sea Conocí a los dueños De la casa En el hostal Donde trabajaba En México Y Me ofrecieron Venir a cuidarles La casa Y trabajárselas Como Airbnb Y estoy en esa Pegué hace una semana Una chambita Como ayudante de albañil Y Me hice un par de euros Me compré una confu Un tecladito Tranqui Trabajó Otra hora Yo fui y laburé En la fábrica Salí Me compré Un papito Crachito ¿Viste? Dos birras Snager Eso te digo Eso es lo lindo Yo laburaba toda la semana Con el albañil Con el spade Y después iba Me compraba Un ferner Nada más Y me arrancaba los huevos Pero ustedes Porque dedican Su plata al alcohol Igual que yo No, no alcanzaba Para más nada Pero allá el hombre No, si estoy ahorrando Como un hijo de puta Eso sí Con prefaz una vez nomás No ¿Cómo puede ser? Bueno Bueno, bueno Ya estamos en horario De protección al menor Así que Dejémoslo para el segundo bloque De la entrevista Está perfecto Títulos Eso va para Estamos Estamos todos sabiendo 8.43 Artur De que en Amsterdam hay Drogas legales Por así decirlo Sí, sí, sí Bueno, estamos todos al tanto Para los que no están al tanto Estamos en Argentina Nosotros, Artur Constitución también Claro No está boja La zona roja, chicos Es muy fea, ¿no? Ah, sí ¿Fuiste? Muy bien, mal ¿A qué fuiste? ¿Te mandé un amigo o no? Me anotó un amigo En el concurso Dijo Artur Me presenté De carabra A ver, cómo no, boludo Hay que conocer La extracción en turística De algo Pero sí Está atardeciendo recién Y ya está pagando todo Imagínate No, mentira Era de día Pero sí, sí Y no es ley ¿Y qué onda? ¿Cómo es? ¿Un paso todo? ¿Una calle? Todo a lo largo Una calle re linda Pero hay una vidriera Y como las casas de las minas Por ahí lego O sea, las casas de la baja Donde viven, supongo Y tienen una ventana ahí Donde se sientan Y vos pasás Y te hacen cebeño Te llaman y todo eso Como en las diagonales En la plata Pero Están a la vidriera Por así decirlo Digamos Como las diagonales En la plata Pero nada que ver Como 1,60 Pero en Amsterdam Una cosa así Y con un video Bueno, aprovechando Que nombramos A la plata Le vamos a mandar un saludo A nuestro amigo Matías Mallofré Y a Manu Gutiérrez Que te mandan un saludo A vos también, Artu Así que Preséntelo A mi me gustaría Me gustaría escuchar Un temita De la banda Que ha formado Artu en la plata Ah, porque también Tiene una banda en la plata Dejó banda en todos lados Este muchacho Es bravo Sí, ese muchacho Es bueno Podríamos escuchar Un temita De los Auro Y después Seguimos charlando ¿O no? Si a vos ¿Te parece, Cacho? Que sos el patrón Acá Dale, sí Bueno, aguantá, Artu ¿Está apurado? Sí, claro Sí, lo apuradísimo Entonces Vamos Con un temita De los Auros Que se llama Doctor Marfi Esta noche Cuarto creciente Suficiente La gira empieza Mejor no caigas En chanquitas Es que se siente Desde que lo pico presente Trae receta Para operar De la carita La 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 Una tijera que suelo cortar Mando, desde esta luna aterrizando en el mar Un capitán y un pocas pulgas van naufragando Magos encantan y trucos que a los niños va espantando Dos monos y una sirena que no es de mar Siguiendo la senda del hoy Nunca habrá tiempo para detenerse La noche te acecha y es mejor que no pares No dejes no, que el sol te detrás es Inflá Inflá Anul al mar y el doctor Inflá Anul al mar y el doctor Anul al mar y el doctor Anul al mar Enflá Anul al mar y el doctor Siguiendo la senda del ojo Nunca da tiempo para detenerse La noche te has hecha y es mejor que no pares No digas no, que el sol te detrás Siguiendo la senda del ojo Nunca da tiempo para detenerse La noche te has hecha y es mejor que no pares No digas no, que el sol te detrás ¡Qué timazo! ¡Qué timazo! ¡Ah, qué timazo, por favor! Tengo una pregunta Antes de eso ¿De dónde sacaron este pedazo de video? A mí no me lo había mostrado nunca Traidor Ahí tío el micrófono Ahí estamos Lo terminamos hace poquito Lo grabamos con unos 4 o 5 temas creo En un estudio y justo yo me fui y pasó la pandemia O sea, solo quedaba masterizar Y pasó la pandemia y se postergó todo Y se fue todo al choto Pero ahí están muriendo a salir a flote ¡Eh, locura! Está muy bueno ¿Dónde es estudio, Artu? Ese es liquidámbar en La Plata Terrible, terrible Bueno, acá tenemos un mensajito por la línea Que está buenísimo Una muy buena pregunta Te la dejo a Juan Cholepra Acá nuestro amigo Largi Me estás preguntando Si se fuma bien en Amsterdam ¿O es todo mito? Hay mucho Mucho prejuicio también Por parte de mucha gente Pero Pero A ver, esplayese Esplayese sobre este tema, por favor Total, la Interpol no creo Que esté viendo el programa Vamos a ver si Pero no se puede en la calle, por ejemplo Solo en espacios públicos Como parques Ni tu casa, ¿no? Como que hay ciertas restricciones Está perfecto Pero Está bien Toma poco Ah, bien Bien, bien Pero no es mito No es mito Según Nuestra No, no, no La verdad que Calidad No, no, la verdad que no Calidad Y Artu, ¿no? Por lo que dijiste ¿Qué está tomando, Artu? Si no, mirá Café Imposible que lo vea No, pero vamos Dijo la mujer Calidad Con esta birra Es un cafecito De saquito, mirá La siguiente le muestro De saquito Hay gente que toma whisky En taza ¿Qué hora tenés, Artu? En Álvaro Bien La una y pico de la mañana Bien Eso Papá Está armado nuestro amigo Las dos menos diez de la mañana Dos menos diez de la mañana La verdad Y nosotros estamos Por cenar en un rato Sí, sí Ya En breve Igual ya cenamos algo Se ve que no te alcanzó Ya cenamos algo Se comió Se comió toda la pizza de Rizoma Y quiere cenar encima Encima Si vos también vas a cenar Porción el traidor ¿Yo? ¿Quién dijo que voy a cenar? Ah, a mí me dijeron Que vos vas a cenar Lo del señor que hizo las pizzas Me invitaron Todavía no decís Pero vos a donde te invitan vas Escuchá Vamos a lo importante Que estamos acá En una charla Con nuestro amigo Arturo Por favor Bueno Artuflis Yo te quería Seguir ¿Qué te parece? ¿Seguimos con las preguntas Que te dejaron en el Instagram O preferís Por otro lado? Sí, manejalo amigo Porque también tenemos Un video tuyo tocando ¿Puede ser? Puede ser ¿Puede ser? Lo dejamos ahí En suspenso Puede ser Sí, lo tenemos Sí, sí Bueno Artuflis Acá en Sancomún Me dice ¿Algún consejo Para un Santy Moon Que quiera aprender A tocar funk? Uff Mové la mano derecha Rápido Que la licencia Sirva de algo Y ahora Un consejo Para tocar funk Por favor A soltar la muñeca Tener la capacidad De tocar una cuerda Tipo Rasqueando Rasqueando Con la otra Pero que suene La nota que vos quieras Digamos Que no suenen todas ¿No? Claramente Así Tenemos Masterclass Masterclass Por Arturo Samprani Por ejemplo Vos pizabas una nota Y tocas todas Pero solo fue la esa ¿No? Bueno ahora De parado Por lo que digamos Bueno A ver Por si no está el video Harto ¿Por qué no te tocás algo ahora? Algún funk ahí Y nos delita un rato Por si no está el video ¿Vos qué opinás? Porque no suena Boludo ¿Vos decís? Y son las 2 de la mañana Tampoco Son todo departamentito Los holandeses son copados Me han dicho Los holandeses son re caretas Ahí sí que te cae la Interpol O no la Interpol Pero por lo menos La policía seguro La norma Lola La norma Lola holandesa Cae con una birra Y te dice Flaco No podés tocar la guitarra Anda a tomarte una birra Capaz que me comés en seco Yo me noto No tomo birra Pero me noto Bueno entonces Espero que Santi Moon Haya aprendido El consejo De nuestro amigo Arturo Zamplonia De agitar mucho La derecha Nosotros igual Nos gusta agitar Más la izquierda Que la derecha O por lo menos A mí No sé Yo soy zurdo Mamita ¿Cómo están los zurdos? Pero bueno Otra pregunta Nuestro amigo Ale Pascuin Nos dice Preguntale si nos extraña Aunque sea un poquito Ni que sea Un montón Te extrañamos A ver tú Un montónazo Pero bueno Y lo que más extraño Mirá Creo que son ustedes Y después la picada Y después el asado Muy bien Muy bien Y al merende rock No lo pusiste Traidor Claro Eso le estaba Por decirlo Eso sucediendo En el merende rock Claro Mirá como lo arregló Encima tiene razón Encima tiene razón Porque es verdad El merende es así El merende es así Te hace tocar un ratito Después se come un asado Con la plata que ponen Ustedes Y nos comemos asado Esa parte Uy Estaba Me acuerdo de algo Hablando de plata Nos dijeron hace un rato Por la cucaracha Ya está el QR Ya tenemos el QR Para quien quiera Dar una mano Con la causa Colaborar Con Con el merende show Y con el merende rock Tiene el QR Ahí en pantalla Lo pueden escanear Mandate un euro Artur ratón Y mandan Lo voy a escanear Escanean el QR Y mandan el monto Que ustedes quieren Por ejemplo Artur va a donar 100 euros Claro Y hacemos Y hacemos El merende rock De invierno Con 15 euros Con una semana Mamá Bueno Algo ¿De qué están laburando Artur allá Además de esta changa De albanil Que agarraste En los últimos días? No Ahora eso ya terminé Porque terminamos la obra Digamos Si aparece Alguna otra Donde necesiten Mi ayuda Me van a llamar Pero Por ahora estoy Desempleado Digamos Y encargándome Del Airbnb ¿Y cuál era el fuego? Ahí De ayudante al banil Y ponele En una semana De lunes a sábado Pobré 500 euros Muy bien ¿Y vivís Con 15 euros Viví en una semana? 15 días Dijo Pone No Pone Un poquito menos Pero Si me compro Pá Me compro la harina Y lo hago ¿Entendés? Por eso me compré La compu Y el tecado Qué bien Qué bien Qué bien Terrible Pero sí Muy bueno ¿Has intentado Tocar en la calle? Por ejemplo Yo estoy en varios grupos De Facebook Y sé que por ejemplo En Holanda Tenés que pedir Un permiso Una especie de permiso No sé si municipal Claramente no Pero Del índole que sea Y te dan permiso Para laburar Y para tocar En parques Y plazas En determinados horarios Y demás Pero Cacho informado Tenés que sacar un permiso Si vas y lo haces así Como lo haces en otros lugares De onda Digamos Lo más probable Si es que te saquen Pero teniendo el permiso Podés laburar tranquilo Dentro del horario En el que te marcan Instrucciones de un argentino Desde Argentina Para Vos viste que le preguntó Y en la misma pregunta Le explicó todo ¿Se dieron cuenta? Es inquieto que me dijo Que no lo hizo Claro, claro Él quería tirar el dato Pero Es muy buen dato No, bueno Cuando se fuera al recital Esa semana Por ahí terminaron Nada Que sabía Tenía que estar informado Claro Cuando se salió Y no volvió Digo, bueno Por ahí Cachito intergaláxico Sí, seguro He visto Una persona sola De hecho Que digo Ah, voy a venir Y colgué Pero Sí, no sería raro Que no me lo den Por no ser ciudadano Ese es el tema Claro Para laburar Está complicado por eso O sea que Todavía no hiciste la prueba Ponele De sentarte a tocar En algún lugar No, todavía no ¿Y en México? Pero ya tengo un spot Que vi un tipo ahí Afuera de un supermercado Muy bien En México Sí, poco El point ¿Y qué género ¿Qué género estabas haciendo en México? Los DJs que me llamaban ¿Cómo? ¿Qué género estabas haciendo en México? Y más que nada O sea O acompañaba a cantar autores Medio como Lo que saliera ¿No? Lo que venga Pero Me estaba gustando mucho Tipo R&B O blues Cosas así Como más tranqui Más chill Pero Lo que más tocaba Era con los DJs Sí He visto un par de videitos La verdad Que una locura Un animal Yo iría una jodita Si estaba Para tocar house Estaba muy banquero Estaba bueno Sí, está muy piola ¿Y qué onda Artu El tema Para ser ciudadano europeo Y todo eso Que vos nos comentaste Hace un rato O sea ¿Cómo hiciste para irte De México? Ponele a Europa ¿Te pidieron algo? Más que el pasaporte ¿Cómo fue? Ah, eso es divertido Ponele Ahí está Como yo leí en internet Y llamamos de hecho A la embajada Supuestamente No podía Nadie puede entrar a Europa Si no es ciudadano europeo Salvo que Tengan un contrato de trabajo O alguna especie De familiar cercano A su lecho de muerte Básicamente O Debido a una especie De Petición que hicieron Por Twitter De Relaciones a distancia O sea Que lo que hice yo Porque en un momento No dejaron entrar ahí En el país Porque no era ciudadano Y tenía a la novia ahí Ponele Hicieron todo un escándalo Por Twitter Entonces pusieron Esa excepción También al COI Así que Lo que hice yo Fue fingir una relación Con la dueña Del departamento No, no fue buenísimo El argentino menos vivo Pará, pará Que quiero escuchar esto Necesito escuchar esto No, sí, sí Sacamos fotos Reservaciones de hoteles Teníamos Falsas, irreales Porque ya Viaja con el marido Entonces tenía Reservaciones para dos Eras el pata de lana Digamos Claro De las cuatro Seguía y yo Cuatro y media llegaba Claro Pero Cuatro y veinte Cuatro y veinte Qué personal Así que Inventaste una relación Con cartas De la madre de ella De la hermana Diciendo que sí Estamos en una relación Bla bla Todo No, súper legítimo Más Todo tenía Cuestión Hice escala en Portugal Bajé ahí Y me preguntó ¿Qué es tu motivo? No, voy a Amsterdam Ah, bueno Sello Cuando llego a Amsterdam En Portugal En Amsterdam Estás dentro del espacio Schengen Es como la nueva Unión Europea Como el Mercosur Ponele ¿De dónde? El espacio Schengen Entonces Como ya estaba en Portugal Hice un vuelo doméstico O local A Amsterdam Y de Amsterdam Salí caminando por la puerta O sea que Hice toda esa tramoya El pedo Porque no me pidieron una mierda Acá no llega Es bueno Pero las risas No faltaron Artu Llegan las repercusiones De esta historia Artu Los portugueses Que eran buenos Se arreglan en Holanda Y en Holanda Yo ya estaba dentro O sea Ya está Fue tan fácil Que siento que estoy ilegal Así que por si la duda No me mando ninguna No, no levanten La perdí Acá están diciendo Que la Interpol Está escuchando El merende show Y que mañana Deportan al Artu De Amsterdam Eso dicen acá En Whatsapp Son todos unos muchones Acá Son todos unos muchones Artu Vos no tendrías que haber Hace toda la entrevista Ya tiene los barrotes atrás Ya está en cana Artu Uy Uy Ya se lo llevaron No puede ser No puede ser ¿Hace cuánto que está? Es una pena Es una pena Que haya gente Que no esté viendo esto Y solo lo esté escuchando Pero estamos teniendo Una imagen Una Un cartel de presidiario De perfil De perfil por favor De perfil por favor Buenicio Buenicio Me encantó Que maestro Bueno Si querés te hago Otra pregunta De las que nos dejaron De un amigo Que no tiene La estatura Normal Por así decirlo No sé si sabés A quién me estoy refiriendo Que soy Masita Creo que Qué malos que son Son malos Pero bueno Él sabe que lo quiero En el fondo Nos preguntó Para el Artu Guarda Guarda Porque Masita Se puso muy filosófico Acá y me puso ¿Qué aprendiste A modo pensamiento Desde que te fuiste? Buena Masita Profunda la pregunta A ver Agarrate los pantalones Un montón de cosas Que se yo Supongo que soy Una persona indorente ¿No? Y si De la que salió Pero tampoco tanto Yo siempre la tuve Muy clara en todo Así que Qué guay Lo quiero abrazar No se puede abrazar Así una videollamada Sí, ayer Qué hijo de mil El profesor El profesor de particular Uy, qué pregunta, boludo Bueno, qué Pero qué A qué te referís Digamos con esto A tanta gente Que cruzaste De tantos mundos Y todo eso O a otra parte Te referís Ah, me estabas preguntando A mí o a Masita Sí, a vos Por la En base a la pregunta De Masita Te pregunto eso Si es por la gente O si es porque Saliste a vivir Cosas nuevas De todo, boludo O sea Un millón de experiencias Nuevas Que te abren la cabeza Pero de una manera Zarpada Que yo creo que debería ser Como Casi obligatorio Digamos Salir a dar una vuelta Porque Bueno, vos Ustedes dos salieron Vos no sé si Juancho Has ido por ahí Aunque sea cerca Igual te cambia un montón El paradigma, ¿no? De De lo que pensar No he salido mucho Del charco He ido a lugares Pero todo No, no del charco Pero digo Ya con hacer un viajecito Ya es una locura Porque saliste Lo de siempre O sea Vos estás acostumbrado A que laburás A que estudiás A que esto A que el otro Y tenés siempre la cabeza En lo mismo Hablás por vos Sí, sí La vida Habla hippie mayor Que él no tiene No tiene plan No tiene obra social No tiene laburo Palabra Palabra, hermano No, yo Más que un viaje programado O una vacación programada No Claro, pero siempre Por un tiempo determinado Claro Exactamente Me imagino que Un viaje A donde sea Sin Boleto de vuelta Debe ser Mucho más interesante Que Algo que ya sabés Que voy por un tiempo Y me tengo que volver Porque tengo que seguir Con algo Con una rutina Es diferente Y debe ser Mucho más zarpado Yo la verdad Que Son de peligro Las cosas que pasan Es una locura O sea Es el típico Pili Chede Que sale a viajar Y incentiva a los demás A salir, ¿no? Pero La cantidad de cosas Que viví O sea Primero estoy en Amsterdam Ahí tenés una prueba, ¿no? No es locura No, no Pasaron un millón de cosas Pero podría haber escrito Unos diez diarios Que me arrepiento De no haberlo hecho Eso es muy importante El diario Que se le dice La hoja de ruta Es importantísimo De ir escribiendo Los nombres De las personas Que conocés De los lugares Es importantísimo Porque después vos decís Sí, me acuerdo Me acuerdo Mentira Mentira Imposible 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 Que te acuerdes de todo Así que Bueno, Tuflin Para ir cerrando Más o menos No sé si querés A mí Para mí Me gustaría escuchar Algo así como La mejor anécdota Que tengas Desde el viaje O más o menos Me gustaría escuchar Algo raro Algo loco Una Y después Porque tengo Tengo una buena Y una muy mala Pero vamos cerrando O sea, no mala Pero fuerte A ver Gastón A ver Siempre la primera Que se me viene a la cabeza Porque claramente Es la más fuerte Pero es muy bajón Para cerrar No pasa nada No pasa nada Te damos dos Te damos la bajón Y después Otra más arriba Si querés Para que cuentes Es que A ver Juta ¿Ves que tendría Que haber escrito el diario? Tendría que haber estudiado Bueno, hubo una fiesta En Guatemala Que estaba zarpada Bueno, a mí me tocó Como un background Estuviste en Guatemala También Eso no nos lo contaste Sí Y bueno ¿Qué querés que te cuente La historia de mi vida? Y yo ya la sabía de antes Pero se lo tendría que contar No, no, sí Recién lo mencioné Pero bueno En Guatemala Estuve en el lago Atitlán Poner mayormente Hermosísimo En una especie de En un pueblito Donde había una comunidad Egipto Conozve Pero Pero Esca Pero Asquerosa La verdad No me cabía ninguno Pero bueno Uno tiene que sobrevivir Todos gringos No hablaban español Casi en ese lugar Imagínate Mira Es una locura Y de repente Se muere un loco No Se cae o dice Se tira por la montaña No Te digo boludo No Si No No Pará Pero si Yo estaba Pará No 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 Fue muy turbio No Pará Esa es un momento No Como que de repente Me dijo Estoy tocando Y se fue loco Yo pensé Yo pensé Yo pensé que cuando le diste La posibilidad De contar dos historias Dijo Elijo la buena Y no cuento la mala Imagínate la mala Esta es la buena Esta que estamos escuchando Es la buena No te puedo creer Y de que murió O sea Si se preguntan De que murió De jirafa Se cayó la montaña O se tiró Después decían Que estaba depresivo Que se yo Pero bueno Fue el famoso Pará Pará ¿Se tiró O se cayó? No sé O sea Yo no mentí mucho Apenas lo conocí al loco Para hecho Lo conocí dos días antes Fui a Su lugar Donde vivía Y lo importante Parecía un tipo copado Pero que se yo La joda siguió O la joda terminó Si No 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 va No va No va No tiró Un temita Muchachos Se murió un flaco ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Cómo estamos? Yo no podía creer Donde estaba Era perfecto Pero bueno Esas enseñanzas Que te deja la vida ¿No? Si, si ¿No? Que locura De que si estás tocando Muy bien Se puede tirar un flaco De una montaña Moraleja No toques tan zafado Que mal Che bueno Un poco de seriedad Que puede estar escuchando La familia de este muchacho Vamos Si Exactamente Era de Estonia Creo loco No hay que ver Por eso Si Justamente Tranquilamente No puede escuchar De Estonia No está escuchando La familia No está escuchando Pero más vale La semana pasada Venezuela Ahora que era Colombia Amsterdam Nada Dejate joder Tenemos una Una locura Una locura Una locura Una locura Que bueno Artuflin Bueno Ahí tenés una buena Y una mala En la misma noche Es muy buena Es muy buena Porque me resumiste Las dos cosas En una sola Claro Exactamente La verdad Que vino de 10 Espectacular A la fragilidad Y la versatilidad De la vida Qué maestro Qué maestro Bueno Algunos de los chicos Tienen una pregunta más Para Artuf Si no Cerrando La verdad Una sola Cortita ¿Por dónde seguís Después de esto? Y mi plan O sea A ver Mi plan es terminar En Italia Y tratar de hacer La ciudadanía Que de hecho No tengo testes Pero tengo 3 meses En todo el espacio Que sería El Schengen O el Narcosur Y en septiembre Tendría que estar O fuera de ese espacio O en Italia Ya con Trámites de ciudadanía Que me dan Como una residencia Por un año Mientras se hace El papeleo Ah, bien Tengo opciones O me voy Al Reino Unido Que acá está Acá nomás A laburar Claro Cuesta Regazzi Cuesta Learte El italiano De los ragazzi No me tienen Su saco Ni amo Vamos Artuflim Vamos Vamos Setano Así que O me voy Al Reino Unido A laburar O a Torra Que son Están los dos Acá cerca Y fuera del espacio Ese Ajá O Bueno Si consigo ir Adelante a Italia Ya empezar eso Porque también Durante esa residencia Puedes trabajar Así que nos vimos Bueno Si va por Inglaterra Manten un saludo a Albaca ¿A quién? Albaca Barrenechea ¿Está en Inglaterra? En el reino ¿Sabés dónde estaba Albaca? Una de las últimas imágenes que vi En donde se filma Los Peaky Blinders ¿Qué tal es? Mirá, mirá que vas a Tampoco de jugar tú Termino ¿Qué maestro? Artufla ¿Qué maestro? Bueno Artufla Vamos finalizando esto La verdad Artufla Yo estoy Re contra contento De que hayas venido A este programa Te encanta El nivel de profesionalismo que se maneja en estos panelistas, no, tremendo Estamos todos contentos de verlo Artur, yo particularmente hace mucho que no charlo con Artur y la verdad es un espectáculo Yo soy un juez que no charlo con nadie, no se sientan mal Yo soy nadie Un espectáculo y esperamos Justo me mando un mensaje a mi viejo y no le di pelota, por favor Eh, por favor, pi Nada, que esperamos Artur Sí, no, ahora le voy a hablar, pero bueno Que lo hayas pasado bien, que te hayas divertido y que nada Que la sigas pasando bien Es un placer volverte a ver, por lo menos por videollamada Yo mismo digo Qué maestro Artur Flynn, bueno Que nada Ahí está, como si tenés que ver Bueno, yo la semana que viene ando por ahí Harto, así que anda preparando la sábana Dale, te guardo ahí Bueno Artur Flynn, muchísimas, pero muchísimas Gracias, despedimos a Artur Zampronia de este merende show Gracias totales Artur, gracias, gracias, gracias